Hola amigos y amigas de YouTube, ¿Cómo están? Hoy vengo a grabarles una maravillosa receta de aquí de Colombia, muy rica, muy sencilla y muy fácil. Se llama hígado encebollado. Vamos a ver el procedimiento. Bueno, como les iba diciendo, los ingredientes que vamos a utilizar son muy sencillos. Primero les voy a mostrar julianas de cebolla de huevo, finamente picada, lo más fino que se pueda. Filetes de hígado. Si no quieren hígado porque a ustedes no les gusta el hígado, pueden utilizar también filetes de pollo, filetes de res. Con el cerdo no se lo recomiendo tanto, claro que hay gente que también le gusta. Pero esta receta es de hígado. Si quieren otra carne, pues pueden preferir la carne que ustedes quieran, pero en este momento vamos a hacer la cónica. Aceite del que tengan, sal al gusto y mostaza. Ahora vamos a ver la preparación. Bueno, como verán ponemos dos sartenes, preferiblemente antiadherentes, pues si no tienen antiadherentes, pues los que tengan, pero preferiblemente antiadherentes, ¿por qué? Para que el hígado no se nos pegue, para que la cebolla no se nos pegue. En este momento están calientes. Vamos a poner en este hígado los filetes de hígado, los polimos. Vamos a ponerlos a sellar un poquito, por eso no le he echado el aceite. Los volteamos, ellos sueltan, ellos sueltan un poquitico de agua, miren, se sellan, eso es lo que queremos primero, que se selle. Selladitos por un lado, por el otro. Mientras tanto, mientras se sellan un poquito, vamos a echar la cebolla de huevo. Así, sin aceite también. La echamos así, a que se sofríe un poquito. A echarla así, ella va soltando un juguito, eso va a hacer que ayude a sofrir. Ahorita, le echamos el aceite. Dejémosla ahí un ratico mientras se sofríe. Mientras tanto, le echamos un poquitico de aceite. Del que tengan, si no tienen del mejor de oliva, no importa. En el momento, el que tenga, el que les parezca más sano. Esto es una receta delicioso y económica. Volteamos. Dejamos allá. Ahora sí, le añadimos un poquitico también de aceite a nuestra cebolla. Lo más mínimo que podamos. Y le vamos a añadir a los dos, tanto al hígado como a la cebolla, la sal. Ve, qué delicioso es hígado. Empieza a soltar unos juguitos deliciosos. Deli, ve. A muchos no les gusta el hígado. Pues lo pueden hacer, como les dije, con filete de res, de cerdo o pollo. Pero el sabor queda así. Es delicioso, muchachas. Delicioso. Ahora le vamos a echar también un poquito de sal a la cebolla muy mínima, porque el hígado ya tiene. Revolvemos, subamos un poquito el fuego. Queremos es que se sofría muy bien, que quede muy doradita. Como ven, el hígado ya empieza a soltar la sangre y queremos que bote toda esa sangre. Espero que nos quede jugosito, que no se nos quede demasiado, porque aquí es como que se le pierde el sabor. Uy, muchachos, aquí el sabor es delicioso. Ustedes no se imaginan el olor de la cebolla, el hígado. Cuando esté la cebolla en este punto, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a agregar la mostaza. Al agregarle la mostaza, revolvemos bien. Mostaza al gusto que nosotros queramos. Lo que queremos es que las cebollas queden bien, bien blanditas. A mí me parece que no quedo con tanta mostaza. A mí me gusta tener un poquito más. Vamos a echarle un poquito más. Ya creo que es. Está muy bien. Uy, muchachos, aquí huele delicioso. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo huele delicioso. Me dan ganas ya de comer. Ya saben, lo que queremos es que el hígado bote la sangre. Ese hígado de sangre, que se quede de esta forma, pero que nuestro hígado no quede cosa demasiado, que quede cebollito. Ahí es como está sacando perfecto. Es una receta que no se demora mucho. Lo que más demora es el hígado. Miren, miren qué delicia. Esto se ve ya como se ve rico. Está bien quebradita y eso es lo que queremos. Vamos a dejarlo un poquito más porque a mí me gusta que el hígado está bien quebradita. Ustedes me dirán, ¿por qué voltea tanto el hígado? Es porque no me gusta que el hígado se me cueste demasiado. Como les digo, lo que quiere es que bote la sangre, más no saque el hígado, no quiere que goce. Por eso lo voltea. Lo vamos haciendo así, también para que vaya a estar más ligero. Una receta muy grande. La cebolla ya está, como pueden ver, miren muchachos. Tiene que quedar así. La cámara nos encanta la preciada. Bien, bueno. Podemos apagar este jugón de acá ya. La cebolla ya está. Vamos a esperar que nuestro hígado esté. A mí me gusta acá, en este término en el que está. Así como está acá, me gusta. Ya botó su sangre y ya está jugosito y ya está cocinadito. Está blandito. Porque lo bueno de mi hígado es que quede jugosito, no que se nos tueste. Porque al echarle la cebolla, es cuando... ¡Mmm! Si estos olores saben... O sea, si huele tan rico acá como sabrá el hígado. Es que no se alcanza a nosotros para imaginar que estamos en cama. Pero lo hicieran acá. Delicioso, delicioso, muchachos. Podemos apagar como vieron. Muy fácil. Vamos a enclatar. ¿Cómo enclatamos? Ponemos acá. Echamos la cebollita así por encima. Y ahora ya está listo para comer. Un maravilloso y rico hígado encebollado colombiano. Aquí lo hacen de muchas maneras. Lo hacen con la cebolla y el tomate como al vapor. Pero esta es una nueva forma de hacerlo colombiano y sabe delicioso, muchachos. Ustedes no se alcanzan a imaginar. Bueno, chicos y chicas de YouTube. Espero que les haya gustado este video. Como ven, es muy fácil, muy práctico y sabe delicioso. Espero que le den manitos arriba. Espero que les haya gustado. Y espero que se suscriban en mi canal. Mil bendiciones a todos. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Bye, bye.